Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te hacen la importante Hoy sigues con esa actitud, con ese flow No sé, no sé, por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Cogelo con calma, que con los besos que tú me das A mí me roban el alma, y no los almas Cuando pienso que tú no estás, y el rancor que me guarda No me tratas así, piensas las cosas bien, cógelo suave Desde que te fuiste yo estoy grave, no sé si lo sabes Pero necesito tu disculpa, siento la culpa en lo que viste en los mensajes Algo yo me contrató a mí, le dije a lo mucho que me hace falta Y que sigues desaparecida No he recibido ni un retrato, ni una carta Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué me tratas así, ya nada es lo mismo Pregúntale a Musi mientras me hacía este ritmo Me dije que mataste una relación hermosa Y te hice esta canción para decirte un par de cosas Delante de la gente, me tratas diferente No sé cuál es tu guille y ese cambio de repente Tú estás como demente y me choca tu actitud Cambiaste el celular y me bloqueaste de Facebook Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te hacen la importante Y sigues con esa equipe, con ese flow, no sé Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Yo estoy el auténtico Yo estoy el auténtico Farruko, un psicólogo Menes Menes Los de la nación Siempre a Farruko Farruko